Lo más bajo fue por ahí en lo que es el área de Surutato, que como es normal es la más fría, la que más baja temperaturas registra. Me parece que llegó a estar como a menos 2 o menos 3 grados, pero en sí no bajó tanto en otras partes, como Choice, por ejemplo, bajó como a 5 o 7 grados fue lo más que bajó. Muy intensa, según dicen la más fuerte observada en muchos años, en 40 años o algo así.